El Museo Universidad de Navarra es una oportunidad única que nos ofrece ir a la universidad. Se ha convertido como en un eje o como digamos así en un faro para mí dentro de la universidad. Sirve para, no sé, desarrollar todas esas habilidades artísticas que igual dentro de tu facultad no desarrollas pero porque no tienes las herramientas necesarias o los contactos necesarios. En primera carrera entré a una compañía de teatro que es Mutis por el Foro y hemos podido hacer obras tanto fuera del museo como dentro. Yo he podido ahí actuar, subdirigir y este año he dirigido una obra de teatro. Y cuando salió el proyecto de La Voz, que fue lo que me ofreció el museo, me inscribí de chiste. O sea, dije, bueno, voy a intentar a ver qué tal. Y fue de las mejores experiencias que he tenido no solo en Pamplona desde que llegué sino en toda mi vida. Luego además creo que el museo es un sitio idóneo para hacer los ensayos y es un lujo cada vez que vamos a las 7 y cuarto los martes a ensayar. Entrar por esa puerta, ver la arquitectura, las fachadas, es para mí una pasada. Hemos podido tener varias exposiciones, hemos logrado cantar en distintos lugares. El año pasado, por ejemplo, pudimos cantar en el Guggenheim, en Bilbao. Pero también tuvimos la oportunidad de traer al coro de Bilbao aquí a la universidad y cantar con ellos. Tú después de estar estudiando un rato, pues puedas ir a ver las obras que hayas puestas en ese momento o ir a ver a tu amiga que está actuando en una obra de teatro. Y yo creo que eso es muy importante aprovecharlo porque la universidad, obviamente, pues sí, tienes que estudiar y tienes que centrarte en tu carrera, ¿no? Pero aparte de eso hay más cosas, ¿no? Me ayudo a conocer gente increíble que le gustan las mismas cosas que yo, a contactar con profesionales que en un futuro puedo trabajar, a formar amistades que hasta el día de hoy sigo en contacto y sobre todo a sacarme de ese ambiente académico y que es muy pesado todos los días para poder expresarme de la mejor manera. Y siento que es un espacio que se podría explotar mucho porque hay tanto que conocer y tanta cultura en solamente un pequeño espacio de la universidad que me ha fortalecido mucho en mis estudios y en el espacio que llevo aquí en Pamplona. Amplias muchísimo tu visión, no solo profesionalmente de lo que haces, sino de tu vida universitaria. No, se me parece bastante enriquecedor porque creo que es un punto de encuentro entre todos los alumnos de la universidad. Yo creo que es una oportunidad que no puedes desaprovechar porque desde luego te puedes llevar experiencias y recuerdos para el resto de tu vida. Gracias por ver el video.